... Buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de ruedas de prensa... ...a los medios de comunicación que están aquí presentes... ...y buenas tardes también a todo el pueblo de Villafranca... ...a toda la población de Villafranca... ...a esta presentación oficial de los actos del Carnaval 2023... ...un carnaval en el que hemos puesto mucha ilusión, muchas ganas, mucho trabajo... ...porque ya es el primero en el que el horizonte COVID queda un poquito atrás... ...y nos podemos ir centrando en recuperar... ...y si no recuperar, por lo menos empezar a vivir la nueva normalidad... ...que ha surgido después de todo lo que ha acontecido con la pandemia... ...que es algo que aunque queramos no podemos olvidar y no podemos dejar atrás. Yo os voy a dejar ahora con el coordinador de festejos, con Paco Carmona... ...que os va a ir detallando todos los actos que se van a celebrar alrededor del Carnaval... ...en estos días que esperamos que sean de participación masiva del pueblo de Villafranca... ...por otra parte, como ha sido siempre y como siempre ha ocurrido... ...así que os dejo con Paco que os detallará ahora todos esos actos del Carnaval. Paco, buenas tardes. Buenas tardes y por supuesto pues le agradecimiento a los medios por vuestra presencia. ...sin duda el acto más importante, el más llamativo y el que atrae a más público... ...será el certamen del Carnaval. Desde el 2020 no tenemos la oportunidad de disfrutar ese pique... ...porque además hay que entender que lo importante es el pique, el pique sano... ...que disfrutan las comparsas y chirigotas de Villafranca. Este año vamos a tener la oportunidad de disfrutar de siete, cinco de Villafranca... ...dos que nos van a llegar, una desde La Garrovilla, una chirigota y una comparsa desde Mérida. Pero para mí sin duda es el acto más importante porque gusta ver esas letras, ese disfrute... ...y además hemos dado un descanso de dos años para que tengáis muchas más letras... ...mucho más que decir en ese certamen de Carnaval y yo creo que vais a estar a la altura... ...que merecen estos dos años de pausa y todo lo trabajado. Ha habido mucho trabajo por parte de la política nacional, local, regional e internacional... ...en estos dos años con lo cual va a ser un día muy divertido. Para mí sin duda va a ser el día más importante. Esto será el viernes 17 de febrero y decir que a partir del próximo miércoles 15 de febrero... ...a partir de las ocho y media se podrán adquirir las entradas en el Ayuntamiento de Villafranca. Desarvaremos un 10% para esas personas que tienen tantas ganas de disfrutar ese día... ...en la taquilla del Teatro Festival a partir de las siete de la tarde el mismo viernes 17 de febrero. Una vez pasado este día, el sábado 18 tendrá lugar lo que va a ser el desfile del Carnaval. Comenzaremos a las cinco y media de la tarde, será desde Las Peñitas... ...concluyendo en lo que es la caseta del Carnaval... ...que como viene siendo históricamente tendrá su sitio en la carrera. Después de ver diferentes posibilidades, hemos decidido este año que tenga continuidad en el centro... ...de la población de Villafranca y al final, bueno, pues seguro que funcionará todo muy bien. Ese día tendremos el desfile en el dístico que se va a publicar, que va a estar a disposición de todo el público. Bueno, vienen los premios, la forma de inscribirse en el mismo. Posteriormente, a las nueve de la noche, tendremos una banda cover, DJ, para disfrutar lo que va a ser todo el día. El domingo, ya día 19 de febrero, será en la Plaza de España, que tendrá lugar, digamos, una convivencia... ...cuyos fondos van a ser para Madrovi, con la actuación de diferentes comparsas y chirogotas de Villafranca. El lunes, ya será el desfile infantil, a partir de las seis de la tarde, saliendo desde el Altozano, terminando en la caseta del carnaval. Primero tendremos un mago a las siete de la tarde, posteriormente una banda cover y DJ. Y sí que va a ser importante, digamos, el martes, porque, bueno, pues por suerte ha sido un día festivo, declarado por la Junta de Extremadura, porque se entiende que tanto Villafranca, como Badajoz, como Mérida, las tres grandes poblaciones que apuestan por el carnaval, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar ese día. Tendremos una comida del carnaval a partir de las dos de la tarde. A las tres de la tarde serán ya, digamos, las actuaciones de todas las comparsas y chirogotas que han estado anteriormente, el día 17, en el certamen. Entrega de premios de los diferentes desfiles para terminar con lo que va a ser el entierro de la sardina a partir de las seis de la tarde. Lo más importante del carnaval va a ser el disfrute, el poder, digamos, bueno, pues reírnos. En este caso no va a ser de últimos años, sino de los dos últimos años y medio que hemos tenido. Hemos tenido las candelas en las que se han querido quemar el año y medio que ha sido mal pasado y la verdad es que de mucho sufrimiento. Pero de verdad creo que este carnaval es el que puede marcar, digamos, un antes y un después de la pandemia. Es animar sobre todo a Villafranca. Es verdad que es muy importante las cinco comparsas y chirogotas de Villafranca que apuestan por el carnaval y con los que hemos estado trabajando para hacer un programa a conjunto. Ellos son cerca de las cien personas que forman el carnaval, pero un carnaval no son cien. El carnaval de Villafranca tiene que estar basado en que haya mil, dos mil personas en la calle disfrutándolos. Con lo cual, invitar a toda Villafranca a que participe, a que llene el desfile del carnaval del sábado, el infantil del lunes, está seguro que lo que va a ser el certamen, el concurso del viernes va a estar lleno, va a estar hasta arriba, pero que nos acompañéis, que disfrutemos cada minuto, cada día del carnaval. Decir también, bueno, pues que este año tenemos la suerte de contar, porque es verdad que él decía al principio que lo más importante es el certamen, el concurso, y hemos buscado a personas desligadas de Villafranca y alguno con tradición en Villafranca en el jurado. Vamos a tener la suerte de contar con personas en el jurado que ya conocen el carnaval de Badajoz sobradamente porque han formado parte de él. Hay personas del carnaval de Mérida que lo conocen y han formado parte y han sido algo muy importante en el carnaval de Mérida. Alguna voz que es reconocida en Extremadura por ser una de las mejores voces. También contamos con alguien de Villafranca, históricamente muy importante en el carnaval de Villafranca. Por eso para mí va a ser lo más importante el viernes, el certamen de carnaval, en el que yo creo que todos vamos a disfrutar muchísimo. Y aquel que no pueda estar en directo, pues seguro que a través de los medios lo podrá disfrutar. Yo, por mi parte, volveré a dar la palabra a Mariano para que concluya dando aquello que se me haya pasado a mí. No, simplemente el aportar detalles de todo este programa que ha expuesto Paco. Como todo el mundo sabe, siempre hay un pregón del carnaval que se celebra al comienzo del propio certamen, de la propia gala del carnaval. Este año hemos pensado que el pregón lo dé pues alguien de Villafranca, con proyección regional y con proyección nacional, que conoce muy bien la ciudad y que además vive la ciudad en todos los actos que lleva adelante, que es Pedro Fernández, el director de informativos de Canal Extremadura Radio. Va a ser el pregonero del carnaval de este año. Y la presentadora del certamen va a ser Virginia Custodio, también periodista de Villafranca, que está en medios regionales y que aceptaron rápidamente y de muy buen grado la invitación que les hicimos para ambas cosas, tanto Pedro Fernández para ser el pregonero como Virginia para ser la presentadora del carnaval, que tiene un listón muy alto en el último año, que lo hizo Juanfran y lo puso muy alto ese listón, porque Juanfran conoce muy bien todo lo relacionado con el carnaval y ella, pues nos consta que también, porque en alguna otra ocasión también ha sido presentadora del certamen, por lo tanto, pues aseguramos el que va a haber calidad en la presentación. Luego, con respecto al tema del desfile, algunas cuestiones técnicas a tener en cuenta, lo primero es que aquellas agrupaciones de disfraces que vayan a salir con una carroza, con un tractor, con su remolque adornado y disfrazado convenientemente para el momento, pues tendrán que cumplir las normas básicas, estarán pasadas sus inspecciones, que la policía les pedirá la documentación correspondiente y los conductores, pues como se hace en todos los sitios, pues tendrán que acreditar que están preparados para llevar esos vehículos y que su estado es conveniente para poder conducir. Todos hemos visto desgraciadamente las imágenes de esta cabalgata de Reyes en alguna ciudad de Andalucía y queremos evitar el que, por todos los medios, tanto técnicos de los vehículos como de los conductores, pues no se produzcan ese tipo de cuestiones. Sabéis, los medios, que la obsesión de este concejal cada vez que hay un acto multitudinario es la seguridad. Lo que queremos es que la gente disfrute y que disfrute de manera segura. El recorrido del carnaval se ha pactado con la policía, la policía nos ha indicado la zona que se había propuesto si era segura y entonces pues el recorrido reúne todas las condiciones de seguridad que tiene que reunir para ello, para que todo el mundo lo disfrute y lo pueda ver, y lo pueda ver disfrutando, cantando, bailando, pues como se vea un desfile de carnaval, ¿no? Como bien ha dicho Paco, al final, después de escuchar y de leer los diferentes informes que nos han repetido tanto los técnicos del ayuntamiento como la circular, que a día de hoy tenemos que decir que suponemos que ha sacado la Junta, porque nos envió por correo electrónico esa circular, pero por los canales oficiales, insisto, a día de hoy aún no nos ha llegado. Suponemos que sí, que por eso lo suponemos, porque en las diferentes localidades que también pidieron esa información a la Junta, pues están en las mismas circunstancias que nosotros, ¿no? Entonces, después de escuchar todo eso, pues hemos accedido a la demanda que nos hizo la Asociación Carnavalera, que por otra parte nosotros siempre se lo dijimos a ellos en las diferentes reuniones y lo seguimos manteniendo, todas las propuestas que nos han hecho, pues nosotros las hemos aceptado de buen grado, porque al fin y al cabo ellos son los que más entienden de carnaval en Villafranca, pues se celebrarán los actos musicales promovidos por el Ayuntamiento en la carrera, como habitualmente se ha venido celebrando. Bueno, pues con alguna restricción de horario, por todas estas cuestiones que nos ha dejado, y lo tengo que decir, la Junta en el aire, nos tiene acostumbrados últimamente a sacar las leyes, pero no sacar los reglamentos y nosotros, pues nos vemos siempre en la tesitura de tener que interpretar de alguna forma lo que nos dicen, pero bueno, también lo propusimos de acuerdo con la Asociación Carnavalera y ellos han sido conocedores de dichos horarios, con lo cual, bueno, pues hemos actuado de la manera que hemos venido actuando siempre, ¿no? Decir que, evidentemente, durante el desfile no se podrá consumir alcohol, como ha ocurrido también en los últimos desfiles de carnaval, ya lo hemos dicho, el que no se puede consumir alcohol y que hay que guardar las normas de seguridad que nos vayan imponiendo la policía y protección civil en esos momentos y durante el desarrollo de ambos desfiles, tanto el desfile del sábado 18, que, como ha dicho Paco, sale a las cinco y media de la plaza de San Marcial, como del desfile del lunes 20, que sale del Altozano a las seis de la tarde, sale un poquito más arriba que lo que salía normalmente, con lo cual, pues tiene un recorrido un poquito más largo. Esto fue algo que nos propusieron también desde la Asociación del Carnaval y es verdad que lo vimos, que el desfile del año pasado contó con mucha gente. Cuando el comienzo del desfile llegaba a la caseta del carnaval, aún había gente que estaba en la calle Pizarro, arriba, prácticamente, pegando a la plaza del Corazón de María, con lo cual, bueno, pues el alargarlo un poquito puede hacer también que pueda disfrutar más gente y más mascotas, porque también es un desfile en el que pueden salir las mascotas. Y luego, la otra cuestión que hemos acordado con la Asociación del Carnaval, que es la jornada solidaria del día 19, pues merece también un capítulo aparte, porque es una novedad. El último año que pudimos celebrar todo el carnaval, las agrupaciones cantaron el lunes de carnaval por la noche, tarde-noche, en la plaza del Corazón de María, y la verdad que se reunió bastante gente allí a aquel momento. Este año, ellos recogiendo ese momento que tuvieron allí, pues han propuesto el hacer una jornada solidaria, en la que, además de disfrutar de su actuación, pues se pueda disfrutar de un café con dulces solidarios, que allí habrá gente que podrá tanto despachar el café como los dulces, y podremos depositar esa ayudita para Madrovi. Y también, en este aspecto de la solidaridad, decir que el viernes en la gala del carnaval, en un principio habíamos planteado la posibilidad de que la recaudación del certamen pudiese ir para una ayuda a la gente que está sufriendo las inclemencias y toda la desgracia del terremoto en Turquía y en Siria. No nos podemos olvidar de la gente que más sufre, nosotros vamos a poder disfrutar, pero hay mucha gente que en estos momentos lo de disfrutar se le queda muy lejos, pues porque han perdido todo. Recuerdo que hoy ya van 21.000 muertos, 21.000 muertos, que la cifra de heridos supera los 160.000 y que los edificios que se han venido abajo son 5.000, solo en Turquía, más aproximadamente los 2.200 que se pueden calcular en Siria, viendo la dificultad que hay para esos cálculos por la guerra civil que se está sufriendo allí. Entonces, el ayuntamiento, al igual que se hizo en su momento cuando surgió la guerra de Ucrania, que promovió el que la ciudadanía llevase adelante una iniciativa solidaria, bueno, pues da un primer paso, que no va a ser el único ni el último para poder echar una mano necesaria para los damnificados del terremoto de Turquía y de Siria. ¿Cómo? Pues se nos ha ocurrido enseguida pedir ayuda a la gente del taller solidario, que siempre está dispuesta, que estará en las puertas del cine festival, pues recogiendo el donativo que cada uno pueda dar. Siempre nos dicen que cuando hagamos una iniciativa de este tipo pongamos una referencia, ¿no? Bueno, pues como ya habíamos acordado los precios en tres euros, pues se nos ha ocurrido la referencia, que luego cada uno podrá dar o no, lo que crea conveniente, lo que quiera, ¿no? Pero la referencia que sean los dos euros con los que se llegaría a los cinco euros de la entrada, ¿no? Pero insisto que esto es una referencia, porque siempre se nos pide el que a la gente le demos, pues una referencia para poderse hacer una idea, ¿no? Bueno, pues luego cada uno que haga lo que él crea conveniente, pero ese día en la gala habrá dos personas del taller solidario, que supongo que luego tendrá, pues más colectivos que se unirán a esta iniciativa. Como la anterior ocasión, el ayuntamiento no va a llevar adelante esa iniciativa, la promueve, y luego después son los colectivos los que terminan de llevarla adelante. Bueno, pues esos dos momentos solidarios del carnaval de Villafranca yo creo que son destacables por lo que ha dicho antes Paco, porque Villafranca es una ciudad solidaria y que siempre ha dado la cara en las situaciones más complicadas, ¿no? Bueno, pues dar un pequeño paso adelante en esta situación tan sumamente delicada. Yo la verdad es que estoy horrorizado viendo las imágenes y siguiendo todo el desarrollo de cómo está ocurriendo todo en Turquía, pero sobre todo en Siria, por la cercanía que tengo a través de la compañía. Todo el mundo sabe que soy profesor del colegio de la compañía y la verdad es que es espantoso. No tiene otro calificativo nada más que el de espantoso. Bueno, pues entonces eso. El viernes en la gala, en la puerta, pues habrá algunos voluntarios del taller solidario que estarán recogiendo esa ayuda que podamos también destinar a Turquía y a Siria con la ayuda que se llevará adelante a favor de Amadrovi el domingo, que ya veréis que entre una y otra va a ser muy similar, ¿no? Lo que va a costar el café con dulce y lo otro, pues vamos, no va a llegar ni a cinco euros, entre unas cosas y otras, ¿vale? Y luego lo único que queremos es animar a la gente de Villafranca. El carnaval, yo lo he dicho siempre y lo mantengo hoy en día, el carnaval de Villafranca tiene una potencialidad extraordinaria. No exagero cuando digo, se lo he dicho a la asociación carnavalera, se lo he dicho a la alcaldesa, se lo he dicho al equipo de gobierno, se lo he dicho cuando he hablado con los grupos de la oposición, con el grupo de la oposición, el carnaval de Villafranca tiene potencialidad para ser el tercer carnaval de Extremadura, sin exagerar. Y quien gobierne en este ayuntamiento tiene que ser un objetivo claro por parte de la institución el poder llegar a conseguir eso. El presupuesto de este año del carnaval es el más alto, el más alto, con mucha diferencia, que ha habido nunca en el carnaval de Villafranca. Por lo tanto, la apuesta del ayuntamiento por el carnaval es firme y decidida, sin ninguna duda. Y puedo decir que habrá que cerrarlo cuando acabe todo esto, pero que nos vamos a acercar a doblar el presupuesto que había en el año 2019. Fruto de esa apuesta. De esa apuesta, además, que hay que decirlo honradamente, en buena parte heredamos de los equipos de gobierno anteriores. Esto no es algo que nosotros hayamos sacado de la chistera, pero sí es algo que nosotros, desde el primer año, se lo hicimos llegar a las distintas agrupaciones que había, es algo que hay que potenciar y que estamos potenciando, de hecho, y que queremos seguir potenciando. Y que gobierne quien gobierne en el mes de junio tiene que recoger este guante y tiene que seguir potenciándolo, sin duda alguna. Y aquí también hago un llamamiento a la Asociación Carnavalera, por supuesto, pero también a toda la gente de Villafranca. Hay que participar en los actos que se promueven. Y, en concreto, yo creo que, como ha dicho Paco, el lleno en el certamen está asegurado, pero el que haya mucha gente en el desfile, aunque ya me consta que hay mucha gente animada y que va a haber muchos grupos participando en el desfile, pues todavía pegará un empujón más que haya, todavía muchos más. Que llenemos las calles de color, de calor y de alegría en esos días, especialmente en esos días, que es una fiesta destinada a eso, a que haya un disfrute de color, de calor y de alegría en Villafranca. Hemos pasado unos años malos, muy malos en determinados momentos, de no poder celebrar, pues nada, en el 2021, por ejemplo. Bueno, pues ahora que ya podemos celebrarlo sin ningún tipo de restricción y pudiendo recuperar el espíritu y además adaptarlo a la nueva realidad, el espíritu del carnaval de Villafranca, que la gente se eche a las calles y que no duden en disfrutar de esta fiesta que es de todos, que es una fiesta de toda Villafranca, de todo el pueblo de Villafranca y que lo exprima cada uno de los segundos de esta oferta que con todo el cariño, con todo el cuidado y con toda la dedicación del mundo hemos llevado adelante. Chirigotas y Compasas son 1.000 primer premio, 750 segundos, 500 terceros y 250 el cuarto premio. ¿Y lo que son los premios del desfile? Por separado, ¿no? Sí, sí, por separado. 1.000 primeros de Chirigotas, 1.000 de... Estamos hablando, quiero recordar que eran 5.000 euros en total de premios. Aproximadamente, sí. Y el de desfile son, me he ido al de los niños, carroza 150 euros, pareja 50 euros, individual 50, el premio de empresario 100 euros, comerciante 50, grupo de más de 20 personas 150, grupo de 10 a 20 100, grupo de 3 a 9 personas 100 euros y grupo más animador 100 euros. Eso es el desfile del sábado. El del lunes, de niños y mascotas, grupo de niños 100 euros, pareja de niños 50, niño individual 50, niño y mascota 50, joven y mascota 50 y adulto y mascota 50 euros. Son los premios, los cuales todos se entregarán el martes a las 3 de la tarde en lo que es la caseta, una vez concluida la paella, la comida del carnaval. No hay que llorar, la vida es una y es un carnaval.